Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Fiesta de la soberanía, punto de partida para el tradicional festejo, se pone en marcha hoy la fiesta de la soberanía patagónica que recuerda la histórica gesta del 7 de marzo de 1827 cuando el pueblo de Carmen de Patagones defendió la invasión del Imperio de Brasil en el marco de la guerra con el país vecino. La inauguración será a la hora 19 en el portal de ingreso ubicado en calle Sejuan de la Piedra y 25 de mayo de Carmen de Patagones. Presenta el libro sobre Calfucurá, será hoy miércoles 6 de marzo a las 12 horas en la sala caliero del Museo de Manossi. La obra, denominada también Otra Historia para Garnarle al Olvido es de Ediciones Sicus y pertenece a los autores Mercedes Lobato y Daniel Ricardo Fernández. Desfile Cívico Militar, último día de inscripción. Hoy miércoles finaliza el plazo para participar del tradicional evento que se realizará el sábado 9 de marzo a las 16 horas. Las inscripciones se realizan de forma virtual y asimismo se recepcionan consultas en la Subsecretaría de Comunicación Institucional y Protocolo en el horario de 8 a 12 horas. Intendencia Ricardo Marino